Pero esto es un poco creepy. ¿CREEPY? March, el apocalipsis está llegando. Quizás no mañana, quizás nunca. Pero está llegando. Y pronto. A las personas que se están conectando. Oh, gracias. Ok, mira. Lo que voy a usar es esto para marcarlo. Un Sharpie. Tengo estos dos. Estos son permanentes. Porque mira, hay estos. Pero no son permanentes. Estos tú los pones. Y si lo tocas, se borra. Entonces tú necesitas algo que no se borre. Que sea permanente. Entonces encontré estos dos. Venía al restaurante. Se marcaba la comida aquí enfrente. Se pone el mes. Y el año que expira. Ok. Y como esta comida. Es la que va a ir almacenada. Para comida de emergencia. Que yo estoy ahorita juntando. Como les había contado. Entonces yo necesito marcarla. Para ver. Si algo ya se empieza. O sea, de que ya va a expirar. Que ya va a caducar. Usarlo. Ok. Son dos cajas. Tengo más. Pero no creo que la pueda hacer toda ahorita. Entonces no más quiero ser un poco aquí con ustedes. Ok. Vamos a empezar con esto. Voy a ir marcando mientras les platico. A ver. Voy a sentarme en la manera que no les bloquee mucho. Mira. Como por ejemplo esta lata. Se vence. Septiembre. Del 2. Del 2026. Estamos en el 2021. Ok. Entonces este tipo de comida. Está perfecta. Deja. Se mira. También la cámara muy abajo. Está perfecta. Para almacenar. Para comida de emergencia. Esta es carne deshebrada. Y miren los ingredientes. Nada más lo que tiene. Ok. Nada más tiene. Carne y sal. Nada más. Dos ingredientes. Además aquí te dice. Dos ingredientes. Nada más. Esta lata me costó. No sé si nueve dólares. Estaba buscando la que es. Carne molida. Pero no hay en ningún lado. Creo que en Amazon si hay. Pero está carísima. Entonces. Me conformo de prédida con esta. Nomás compré una. Es que. Yo sé que mucha gente. Ahorita está diciendo. Ay. Que no. Que no le des miedo a la gente. Que estás usando. No es eso. Es al contrario. Yo les estoy diciendo ahorita. Para que se verbaren poco a poco. Antes de que nos llegue. Así de repente. Miren. Como así como le hice yo ahorita. Nomás compré una. Hubiera comprado más. Pero cuestan. Ocho y feria. Y más los taxes. Yo creo que ya son como. Pues como nueve dólares. Para la siguiente vez que vaya a la Walmart. Compró otra. Yo tengo esto de poco a poco. Y para la gente que no tiene dinero. Compró una cosita esta. Cada vez que vayas a la tienda. Oh. Y otra cosa. Esta también la compré ese día. Cuando fui a la Walmart. Hace dos días. También compré esta. Ok. Esta es más barata. Estos son frijoles. Gracias por los likes. Gracias. Gracias. Mira también compré esta. Esta es como un. Es carne con sus papas y verduras. Te voy a decir la importancia. Por ejemplo. De estas tres latas. Es que si no hay electricidad. O sea. No tienes donde cocinar. Si tu estufa es de gas. Pues qué padre. Pues la mía es de. Pues es eléctrica. Entonces. Pues me fregué. Si no hay luz. Ok. Esta. Nomás la abres. Si tú tienes hambre. Si es la abres. Te las puedes comer así. Ya está guisado. Es un guisado ya listo para comer. Entonces es importante tener algo así. Para una emergencia. Y por eso te digo lo importante. Y otra cosa. Yo ya he probado esto. Saludos. Sí. Exactamente. Y entonces. Es nomás por eso. Yo entiendo que suena muy miedoso. Mucha gente no sabe lo que está pasando. ¿Puedo plantearles un poquito ahorita? En el video anterior. Discúlpenme. Pero. No les puse a todo. Lo que. O sea. Compré varias cosas. Que era para guardar. Para mí. Al almacenamiento. Y se me olvidó decirles. Las cosas que eran. Nomás les puse a dos cosas. Esta caja que ven aquí atrás. Ahí tengo mi teléfono. Porque estoy mirando. Para ver los comentarios. Miren. Ven aquí este. Es un rack. Ya los. Ya estoy haciendo uno ahorita. Compré dos. No sé si lo puedan ver. No. No creo que se pueda ver. Si lo ven ahí atrás. Aquí. Es donde voy a poner las latas. Eso compré dos. Nomás cabe uno en el closet. Y uno afuera. Y todavía no me ha dado tiempo de limpiar mi closet. Tengo todas las cosas aquí acomodadas afuera. Les voy a hacer un video para que vean todo lo que he comprado. ¿Ok? Y poco a poco ha sido. Poco a poco. Ok. Entonces. Estaba pensando. Evangelina. Yo hice. Mira tu video donde dices que compremos de una cosa extra. Y así lo hago. Te aconsejo. Gracias. Mija. Aquí son las 12. Entonces. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo pongo aquí arriba? ¿O se lo pongo aquí a un ladito la fecha? Porque van a estar en la escena así de frente. Entonces yo pienso que la vista va a estar mejor aquí. Había pensado que aquí arriba. Pero me gusta más a un lado. Ahorita les voy a plantear un poquito de cosas. ¿Ok? Nomás déjenme. Primero. Enfocarme. ¿Qué estoy haciendo? Agosto del 2024. Ok. Hace el 08 del 24. Entonces. Nomás les voy a poner aquí. Si. ¿Sí ven? Ok. Caral. Sí. Gracias. Sí. Enfrente. ¿Verdad? Sí. Ok. Vamos a ponerle. 8 del 24. Y así de enfrente. La hice muy chiquita. De verdad. Está muy chiquita. No sé. A ver si la hice muy chiquita. A ver si se ve mejor. Ahí está. Así. Yo tenía cosas. La Malulus. Yo tenía cosas de emergencias por la pandemia. Y lo único que se agotó fue el papel de baño en las tiendas grandes. Y en las tiendas pequeñas nunca se agotó nada. Exactamente. Sí. Así pasó. Ajá. Es lo que te digo. Es que hay que buscar. Hay unas tiendas que son pequeñas y tienen todo. Y siempre la gente se va por las tiendas grandes. No te preocupes, Aulú. Así me pasó a mí. Se me expiraron muchas cosas. Las sopas que tengo ya expiró. Oh. Este. No las tires. No sé si usted vio en uno de mis videos. Que les dije que aunque estén caducados. Si tienes comida en lata en tu casa que ya está caducada, no la tires. La fecha de caducidad es irrelevante. Tú puedes comerla mientras la comida huela bien, se vea bien y sepa bien. O sea, si la lata no está hinchada, que no está oxidada y que la tengas en una buena temperatura en tu casa, la puedes seguir consumiendo a pesar que ya esté caducada. Mucha gente la sigue consumiendo después de tres o cuatro años. Hay gente que dura más, pero yo no haría eso. Y pienso que con unos menos de cuatro años está bien. Las fechas de caducidad no son reguladas por el gobierno federal, sino por los fabricantes de comida y dirigidas a las tiendas. Y por si no lo sabían, hay una tienda, no me acuerdo bien el nombre, que te venden puros productos expirados. Y por supuesto, toda la comida está más barata. Y después les voy a hacer un pequeño video sobre esto. De esto que les voy a hablar, ya muchos lo saben, esto ya es noticia vieja. Bueno, el mundo entero corre en barcos. Importamos y exportamos todo. 90% del comercio se realiza en barcos. Por lo que entre la falta de materiales primas, la falta de gente trabajando, la gente enfermándose. Bloqueos de ciertos conductos al paso de los barcos. Desastres naturales. Un gran terremoto. En general, no hay suficientes trabajadores para descargar los barcos a los camiones. Y no hay suficientes camioneros para llevar la mercancía a las tiendas. La falta de trabajadores que descargan la mercancía a la tienda. Y la falta de trabajadores que ponen la mercancía en los estantes. Y esto da la suma de problemas para todos nosotros. Y por todo esto, ¿por qué ves lo que ves y lo que estás viendo ahora? La escasez de productos y comida. Están llenas las tiendas. Qué bueno, me da gusto. Y es cuando debes de aprovechar que están llenas. Los precios van a subir, van a seguir subiendo. Ya subieron en unas cosas, van a seguir subiendo. Y entonces al subir, el sueldo no va a alcanzar. Y es por eso que se preparen. ¿Con qué se preparan? Con agua, comida, medicinas. También es muy importante comprar medicinas. Aquí se lo enseño de una vez antes de que se me olvide. Yo no me lo diciendo, si no sabes qué medicina compras. Si tienes niños. Más vale que sobre. Claro, más vale que sobre que falta. O sea, no está de más. Por eso compren productos que ustedes usen. Y así no va a haber problema. Yo todo lo que tengo lo voy a usar. Mira, esta medicina para niños. Ahí lo pueden ver. Yo se los recomiendo. No sé si puedo hablar de eso. No quiero. Entonces, tú saben ustedes que China importa muchas partes. Compré un paquete. ¿Saben que esta yo no la podía encontrar en la tienda Walmart for meses? Y la vi en la tienda Costco. Tienen ahorita muchísimas. Y esta vienen tres. Dos para el día y una para la noche. Esta es para adultos. Excelente. Y, por supuesto, estas no me pueden faltar para el dolor de cabeza, para la fiebre. Ibuprofeno se llama, ¿no? En español. Ok, ahí está. Y, para las personas que no pueden tomar ibuprofeno, esta es acetaminofén. Para el dolor. Las dos son para el dolor. El dolor de cabeza. A mí me gusta más esta. Porque esta ayuda más para el dolor de músculo. Roberto Vargas. Hola, muchas gracias. Bien, bienvenido. Y también, esta, yo batallé por encontrar esta, no sé por qué. Para niños. También puede usar parudos. Para la nariz. Para esta, para la nariz. Muchas gracias, Roberto. Bueno, nomás un ejemplo, ¿ok? No siento esa medicina. Porque alguien dejó en mi comentario que qué medicina comprar. Pero lo que pasa es que no quiero ponerme aquí en YouTube. Y para el estómago. Buenísimo esto. Déjenme decirles una cosa. Hace, hace días. Por tres días estuve enferma. Estuve enferma. Me intoxicó algo. No lo sé. Que me intoxicó. Y estuve con vómito horrible. Los últimos tres días. Esto, te lo juro que cuando lo tomaba, volvía a la vida. Yo tengo para niños y para adultos. No puede faltar esto en tu botiquín de emergencia. Entonces, nomás un ejemplo de eso. Yo te recomiendo que compres comida. Que sea muy fácil de calentar. Por si tienes que calentarla en una hornilla. Como de gas o algo así. O si no hay nada. Que tengas hambre. Y no haya luz ni gas. Que nomás la abra y te la comas. Como ese tipo de productos. Mira. Esto ya está listo para comer. Nomás lo abres. Y listo. Entonces, comida enlatada. Es muy importante tener carnes. Carnes. Porque uno ocupa el iron. Hierro. El hierro de las carnes. Muy importante. Eso yo lo aprendí de una película. Y la chica está embarazada. Y ocupaba carne. Pero ya no había carne. No había carne. Y. Ok. Ahorita leo las demás. Espérame, espérame. Déjame decirle otra cosa. Ok. Latas. Agua. Por supuesto. Agua es súper importante. Tener agua en tu casa. Botellas de agua. Porque depende de donde vives. Medicina. Si tienes perros y gatos. Es súper importante también. Comida para ellos. Ok. Comida para ellos. Y si tienes bebés. Por supuesto. Si toma. Depende de que tome. Si le echan polvo. Pues compre latas. Sus pañales. Lo más indispensable. Pues. Pero si se va la luz. Cosas fáciles de cocinar. Muy fácil de cocinar. Ahorita sigo me diciendo. No me dejes de ver. ¿Qué me están diciendo aquí? Para la próxima vez. ¿Dónde me quedé? Ah, Dios. Oh. ¿Dónde me quedé? Espérame, espérame. De la comida que usas. En casa. Se debe guardar. Por ejemplo. Arroz. Frijol. Carne. Dicen que están escaseando. Y la que hay. Que está más cara. Ah, claro. Mira. Arroz. Frijol. Por supuesto. Por ejemplo. Si tú siembras. Qué padre. Si tienes patios. Cómprate todo. Para sembrar. No tienes que sembrar ahorita. Te esperas a que pase el invierno. Y siembras. O no. O sea. Depende en qué clima vivas. Aquí en Utah. Es un frío cañón. Lo de guardar comida en la tada. Es muy bueno. Esto servirá. En caso de que se vaya a luz. Mira. Yo ahorita. Lo voy a hacer. Lo que me estoy concentrando. Pienso así. Si se fuera a la luz. Por una semana. ¿Qué haría? O sea. ¿Cómo la haría? O sea. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que yo me estoy preparando. Cada quien se puede preparar como uno guste. Yo me estoy preparando. Al menos. Para un mes. Pero dicen que de perdida dos semanas. Mira. De perdida por una semana. En serio. Empieza por una semana. Después dos semanas. Y vas agregándole. Y es por eso que le digo. Compren comida. Yo hablando. Y no marco nada. Mira. Por eso les digo. Compren. Esa marca es muy buena para la gripa. Uf. Buenísima. No les he platicado una cosa todavía. Miren. No les digo una cosa. Pero también. Lo que me ha. Todo lo que he pasado. Todo este tiempo. Muchísimas gracias. A toda la gente que está suscrito. Muchísimas gracias. Malulos. Muchísimas gracias. Eres la primera. Eres la madrina. Muchísimas gracias. No me esperaba esto. Yo no me esperaba esto. La primera. Fíjate. Mira. Muchísimas gracias. Hermosa. Muchas gracias. Lo agradezco. Esa marca. Sí. Muchas gracias. Malulu. Ea. Ea. Este no está sirviendo. Ustedes. Díganme si se me olvida algo. Porque cuando estoy en vivo. Se me pasan las cosas. Y díganme de lo que estaba hablando. Y que ya sé que dicen. Ay. Es que te vas por todos lados. Pues es. Es que hay tantas cosas que decir. Que quiero decir. Y todo quiero abarcar. Y no puedo. Mira. Déjenme enseñaros una cosa. Miren. En el video de Costco. Que yo hice. Que compré dos contenedores. Sí. Se te agradece. Oh my God. Me siento especial. Miren. Estas cositas. Se vieron en mi video de la Costco. Compré dos contenedores. Que son contra el agua. Y así. Que son muy fuertes. Estos son más. Estos contenedores. Cuestan como unos. Siete dólares. En la Walmart. Yo creo. Estos son más delgaditos. Los otros tienen. Tan más fuertes. Que compré en la Costco. En el video último. Que yo les puse. Este lo compré. Para poner cosas. De emergencias. Por si. Tenemos que irnos. O sea. Que algo pase. Que digan. Dios quiera que nunca pase. Que digan. Tenemos que irnos ya. O sea. No hay tiempo. Haz de cuenta. Te voy a decir una cosa. Esto aprendí. Cuando tembló aquí en Utah. No hay tiempo. 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 cuando hubo el temblor saben yo que hice yo hice así hice una mochila y la tenía lista aquí en la puerta con todas las cosas importantes por si pasaba algo la agarraba y me salía corriendo puse las cosas importantes ok y entonces esos contenedores los tengo para poner las cosas importantes y aquí la puse todo esto que tengo escrito es lo que quiero poner en esos contenedores muchísimas gracias a la gente que llegó y entonces mira ustedes pueden hacerle así ustedes por ejemplo si tienen depende en qué parte vivan por ejemplo yo vivo cerca acá en yuta por lo del temblor que pasó me dio por querer hacer esto tener un contenedor un contenedor con las cosas de emergencias el mentado volcán del yellowstone ojalá y que nunca explote esa cosa deja leerse los agua cuánta agua ocupas es un galón por persona este es un galón por persona al día un galón por persona por día si por alguna razón que tienes que irte a las montañas o no sé de ubicar tu casa dice que al menos debemos llevarnos para tres días como sobrevivir al menos para tres días si vas a a salir de tu casa y para tu casa que no tienes que irte a ningún lado al menos dos semanas que todo escribe al menos dos semanas tener almacenamiento en tu casa sí evangelina porque tú eres famosa pues eres famosa comida fácil de preparar linternas una radio de baterías o solar de baterías un kit de primeros auxilios medicinas y medicinas y al menos por siete días si tú eres una persona que recibes medicamentos ve con tu doctor dile que te dé al menos un mes extra dos meses para que lo tengas he guardado porque la gente que tiene diabetes o la presión necesitan esos medicamentos necesitan un equipo de herramientas multiusos si yo entendí no te preocupes cerillos de las y cerillos así sí muy importante eso también de las cerillos por supuesto sí sí artículos personales y cosas de higiene personal documentos y por supuesto al menos copias personales de documentos en los documentos también pongas un bill que tenga tu nombre que tenga tu dirección porque es que a veces pasan cosas un bill pues del teléfono de la luz de lo que sea que es muy importante aseguranza de la casa los papeles de la casa pasaportes todo esa cosa que como la saca de nacimientos las cartillas de vacunación yo tengo todas las cosas muy importantes en un solo lugar y a la mano, cualquier cosa lo agarro y me lo llevo cargadores de celular muy importante también, eso gracias a Dios yo tengo siempre uno extra también que yo quiero, no lo tengo todavía cómprense un cargador solar para celulares ¿se acuerdan lo que pasó en Texas? pues que creen gracias a que personas que recibieron de regalo, el cargador solar para teléfonos eso les ayudó muchísimo la gente dice que fue uno de los regalos mejores que les dieron en navidad, fue eso, el cargador solar también aparte tiene luz, tiene como una linterna y te carga también diferentes tipos de teléfonos, también que quiero un generador solar solar con panas mi vecina tiene uno ella ahí tiene dos panes, ahí lo pone fue todos los días y también otra cosa contactos, los teléfonos de la familia, porque todos los tenemos en el teléfono los tenemos en el teléfono entonces ya no es como antes que nos aprendíamos los números mentalmente ya no, ya los tenemos ahí una vez me pasó en el trabajo, se me murió el teléfono y que creen no podía comunicarnos a la casa porque no me sabía el número y como el número era casi nuevo no me sabía el número de mi casa no me sabía el número de mis hijos nada, así de tiro porque uno fácil nomás se clina el teléfono y ya está entonces es importante escribirlo y direcciones de tu familia es muy importante porque es cierto qué tal si no podemos comunicarnos así estoy yo no sé los números de nadie y hace años no lo sabía todos los números no hombre cuando uno estaba jovencito yo me acordaba el número del muchacho que me gustaba de la amiga de mi tía no hombre yo no sé ni tantas cosas que me cabían en la cabeza en aquel entonces ya no tanto pero uno ya se acostumbra no se han fijado que como van los años más flojos la tecnología nos hace en tantas cosas creo que ya tenemos suficiente con los teléfonos y por favor no me vayan a criticar de que estoy por todos lados porque pues la verdad aquí no hay un tema específico yo nomás me senté aquí yo nomás estoy hablando por los codos y por todos lados ok y si estoy gritando dígame porque tengo aquí el teléfono a un lado mío y perdóneme efectivo muy importante tener efectivo mucha gente dice para qué como que para qué se va la luz cómo vas a pagar con la tarjeta no vas a poder pagar otra vez les digo cuando pasó en Texas estuvieron vendiendo las tiendas abrieron sin luz algunas no sé es lo que escuché que yo vi que abrieron sin luz y la gente tuvo que pagar en efectivo blanques de emergencia ahorita Maluluz dijo algo así como de aluminio unas blanques blanques son cobijas cobijas de emergencia cobijas porque mira aquí yo ya me pasé yo ya pasé una noche sin luz y no fue porque me la cortaron sino que no no había luz y fue horrible fue horrible porque no tenía demasiadas cobijas y estábamos todos hechos bolitas y no era suficiente no era suficiente y uno va aprendiendo de que híjole pusimos a los niños en el medio y ahí todos hechos bolitas ok mapa un mapa de tu área ok yo si tengo un mapa creo que está en el carro hay que tener un mapa donde vivimos todos cerca de todo esto y también bueno de todos lados de todos Estados Unidos si tú vives en Estados Unidos ¿verdad? pero al menos del estado que vivas por si dices ¿dónde me voy? ¿o qué rollo? ok ok este es el ok ya está y este es para la casa el que les dije primero es por si te quieres si le tienes que irte en un contenedor lo pones y este aquí para la casa para desastres como por ejemplo estoy hablando de un temblor un huracán no sé lo que pasa un silbato porque ya han pasado que ha habido terremoto y gracias a un silbato este la gente te puede encontrar tapabocas un tapabocas de N95 cerillos cerillos ropa como de lluvia ropa que te proteja de la lluvia que te proteja bien pues no la lluvia nada más pero que te proteja bien que tenga calientito que no te dé frío toallas ahí dice toallas guantes guantes para trabajar guantes para trabajar porque a veces con tus manos se te lastiman herramientas para asegurar tu casa la gente que vive en Miami que les tocan muchos huracanes que necesitan siempre cuando viene un huracán madera clavos y todas esas cosas ustedes deben de saber más o menos casco ropa extra pantalones y zapatos cinta adhesiva de la grande de los que están así anchos cloro yo tengo ya cloro cloro es muy importante tener en casa plástico ustedes han visto que cuando van a arreglar una cocina o algo los trabajadores ponen un plástico para que no empolven o lo que sea la otra parte de la casa está hablando de ese plástico se llama plástico pero lo pueden encontrar en las tiendas es un plástico medio grueso porque eso es cierto mira te sirve para muchas cosas que si te rompe un vidrio o algo pones ese plástico y con el con la cinta ya te salva o sea cosas de entretenimiento o sea saben que los niños ahorita les gustan el teléfono la tablet y todas esas cosas cosas de entretenimiento estamos hablando como por ejemplo como un rompecabezas como antes ustedes saben como éramos los niños de los noventas antes de los teléfonos que nos entretenían libros o cosas de actividades ustedes deben saber más o menos lo que les gusta a los niños y por supuesto cobijas blanques o sea cobijas y sleeping bags esto es súper importante que está en mi lista por supuesto esto esto no más tengo una un sleeping bag no más tengo uno y eso está en mi lista a comprar más ¿por qué? porque les digo si se va la luz te metes a un sleeping bag y te va a mantener calientito compres una casa de campada suficiente que todos todos los que viven en tu casa puedan que puedan meterse allá adentro porque dicen eso es especialmente para la gente que vivimos en el clima helado porque te dicen que si se llega a ir la luz o algo así pones la casa de campaña la pones en donde tú gustes donde en el cuarto que sea menos helado pones la casa de campaña de acampar perdón y ya se pueden meter todos ahí con sleeping bags y eso y ya se mantienen calientitos eso se me hace a mí muy interesante aprender a creer gallinas ponederas de huevos y un gallo uh sí 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 eso también pero eso no está en mi listo porque no creo yo que me dejen y ya sabe una cosa es que eso está por eso les digo que eso está está padre cuando no vivas en la ciudad porque cuando vivas en la ciudad si tienes un gallo los gallos las gallinas si puedes porque mira aquí mi vecino tenía antes gallos pero todos los días el gallo cantaba y la gente se molestaba las gallinas también pero ocupan un gallo pues para pues para que las pise ¿verdad? y ese es el problema pero claro el que tenga gallinas bendito es en mi casa en México mi mamá tenemos el patio tan chiquito bien chiquito pero mi mamá tenía unas gallinas tenía una gallina un gallo y unos patos me acuerdo el patio chiquito mi patio aquí está más grande yo no tengo nada pero en México es diferente a la gente a ti te vale o sea tú tú puedes hacer lo que tú gustes pero aquí la gente es muy delicada muy delicada pero si tú puedes tener gallinas y gallos oh sí 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 bendito sea por eso lo que te dicen que te que te salgas de la ciudad pero pues yo no puedo yo estoy por comprar esta casa en esta casa que estoy este no esta casa no es mía que yo rento pero la vamos a comprar en este en este mes si Dios quiere por fin ya la vamos a comprar oigan ya les había comentado que de que las latas aunque expiren que caduquen que las pueden seguir consumiendo ¿verdad? mientras la lata no esté dañada esté toda perfecta y la tengas tú guardada en un lugar que no está muy caliente que no estuvo expuesta demasiado al sol la puedes seguir consumiendo no es para que sepan porque yo sé que muchos desperdiciamos muchos tiramos mucha comida yo tiré muchas latas muchas cosas porque no sabía se me inspiraban muchas cosas bueno hay tantas cosas que hacer mira aquí tengo mami ¿quieren ver? tengo ocho de estas mira tengo una bolsa de almendras peras fruta picada hoy les digo ustedes saben que a mí me encanta el miedo y eso y les tengo unas historias les dije que ahorita mi hijo tiene el bicho él anda ahorita ahí con una chica que es su amiguita que no son todavía así novios novios pero pues ahí andan quedando y como él tenía que estar encerrado ah pues se les ocurrió ver una película cada quien en su casa en la computadora hay un canal en inglés muy popular que son de los que van y buscan fantasmas en las casas no me acuerdo el nombre ah pues uno de ellos hizo una película y esa película es real de una casa embrujada creo que él tiene no sé qué rollo y esa película tiene un warning o sea te dice que lo ves tengas cuidado porque te pueden pasar cosas en tu casa si tú la miras cuando terminó la película de que los dos lo vieron y me dijo qué crees cuando acabó la película me pasó una cosa que los cuartos aquí en mi casa están en el segundo piso mi hijo es muy sensible como yo a él han pasado cosas bien raras da miedo pues y dice él no esto no está pasando ay no no está pasando ay y dice y amai qué crees y como tú me dijiste que se ve la ventana mi ventana estaba abierta y ya estoy volteando detrás de mí y entonces dice que así estuvo y él ni cómo salirse de su cuarto pues porque pues estaba en cuarentena y pues estaba encerrado ok a mis hijos yo les dije de hace mucho que nunca jueguen a Ouija le empezaron a pasar cosas muy raras a él a él lo visitaba todas las noches un ángel caído ay ese ruido que la sangre de Jesucristo proteja mi casa sigo escuchando ruido detrás de mí dime ¿me escucharon? ay creo que ya va a cortar tocaron escuchen ta oi oi